Gente, transmisión directa es de Twitch, vamos con Trágico Ballet, CAER, banda que me lo han pedido muchísimo, muchísimo para traer y llegó a Twitch, gente, así que veamos qué onda que será CAER. Si te fui, escondida te eras de mí, te deslizabas entre ángeles fugaces. Si te mentí al decir que no sentí ese dolor que me quemaba al dejarme ir. Y no es tan fácil decir que no, y no es tan fácil rompernos la piel y el corazón. Ya no tiene fe que ir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!